Yo he venido a esta corte a hacer unos reclamos a nombre de mi hijo que él fue asesinado en un combate y era casado con esta mujer, él murió hace más o menos tres años y resulta que ahora ella tiene diamante a este hombre. Amante no, no es amante. Amante. No es amante. O mozo o lo que usted quiera decirlo. Señor respéteme, respéteme que no es mozo. Déjame hablar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Esta mujer tenía relaciones con mi hijo antes de él morir. Estábamos casados. Estaban casados. Estábamos casados. Estaban casados, pero a su vez tenía el amante ya. No señor, no señor. Testigos los hay. No hay ningún testigo, tráigalo. ¿Usted tiene los testigos aquí presentes? Tráigalo. Bueno, eso porque yo en ocasiones cuando mi hijo estaba de servicio, yo llamaba a su casa y yo nunca la encontraba. Si yo trabajo y estudio, ¿cómo quería que estuviera? Mi hijo por la noche estaba de servicio y ella salía. No, eso es mentira. ¿Y usted qué hacía llamando? ¿Usted qué hacía llamando? Un momento. Vamos a mantener un poco de orden. No se fajen entre ustedes. Dirían si a mí, para yo poder entender. A ver, ¿usted está reclamando qué? Yo estoy reclamando una casa, ¿no? La cual en vida mi hijo firmó con esta mujer. Sí. ¿No? De que si en caso de que ella se volviera a casar. No me he vuelto a casar. La casa quedaba a nombre mío. No me he vuelto a casar. A ver, vamos a entender. ¿La casa dónde se encuentra? La casa se encuentra actualmente en Colombia. Bien. ¿Y esa casa, su hijo la tenía antes del matrimonio con ella? Esa la compraron ellos dos, pero también una ayuda mía. A ver. Un regalo suyo. Un regalo suyo. ¿Usted está seguro que la casa se compró durante el matrimonio con usted? Sí. Bien, se compró con usted durante el matrimonio. Él dio una parte como regalo. Le dio una parte como regalo a su hijo. Bien. Y ustedes dos dieron el resto de la parte. El resto. Y nosotros lo estábamos pagando. Y estaban pagando la casa juntos. Entonces, su hijo hizo un testamento. Es lo que usted me está explicando. Sí, se hizo un testamento. ¿Hizo un testamento? Pero coaccionado a él. Coaccionado por él. Coaccionado, no coaccionado. Ella admitió el documento y está registrado. Sí. ¿Usted reconoce que ese documento existe? Sí, el documento existe, pero él lo coaccionó a que colocara una cláusula diciendo que si yo me volvía a casar, me perdía la casa. Y tú reconoces que en ese documento, en ese testamento, era el deseo de tu esposo que si tú volvías a casarte, la casa entonces pasaba a su padre. No era el deseo de él. Él simplemente lo hizo para darle gusto a él. ¿Qué evidencia tienes tú de eso? No, en realidad no la tengo. Entonces, ¿cómo te atreves a hacer una alegación de esa manera? Fue lo que él a mí me dijo, que él lo colocaba simplemente por darle gusto a él, para que él nos pudiera dar el dinero. Él siempre me tuvo rabia, simplemente por la rabia que me tiene. Ella tiene firmado el testamento también. Sí, lo firmé, lo firmé para que él comprobara. Bueno, bueno, momento. Está establecido ya que el testamento existe, que existe con el contenido que ustedes me han explicado. Usted lo admite, lo admite él, y que el testamento tiene esa cláusula que dice que si usted se vuelve a casar, la casa pasa a nombre del padre. Sí. Ya aquí no está su exesposo, su esposo no está aquí, no podemos preguntarle a él cuál fue su intención. Si ya ese testamento está registrado y está aceptado, ustedes tienen que aceptar el testamento. Sí, pero no hay matrimonio. No hay matrimonio. No hay matrimonio. No hay matrimonio. Yo me meto porque estoy en esa casa, no tiene por qué meterse. Él está pagando también la casa. Si él le mete, usted es el amante o yo no sé cómo quiera. Bueno, sí, no es el problema que es lo mío. Es un pobre vividor, él es un vividor y usted lo va a pagar la casa. Señores, están perdiendo el valioso tiempo que tienen para presentar sus alegaciones y llegar a una conclusión. No lo hagan. Vamos ahora al hecho. ¿Qué está pasando en tu vida? Nosotros estamos conviviendo hace un año. ¿Hace un año? Tres años. Si hace tres años fue que murió. Bueno, vamos de nuevo. ¿Qué evidencia tiene usted, señor? Ya tenía relaciones ella con él. Señor, ¿qué evidencia tiene usted? Usted tiene una foto, usted tiene un video, usted tiene un testigo que los haya visto antes de ese tiempo. Doctora, mejor dicho, usted sabe que el chisme llega primero que cualquier cosa. Pero el chisme, el chisme, señor. Y el chisme, sí, casi siempre se quina. Es mentira, también. Lo vecino la veía llegar tarde de la noche. Y usted se la pasaba averiguando, yo con quién me la pasaba, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? El trato que usted le ha dado a mi hijo, no había que averiguar. Señores, por favor, diríjase a mí. Se hubiera ido hace mucho tiempo, pero el niño fue conmigo y fue muy feliz. Le mandaba, por favor, diríjase a mí. Vamos a establecer en cuánto tiempo en Colombia se considera que una pareja viviendo juntas es un matrimonio. Porque, por ejemplo, acá en Estados Unidos, lo que le llaman matrimonios de facto o matrimonios de ley común ha sido abolido. Aquí no existe ya. Aquí para haber un matrimonio tiene que haber una licencia de matrimonio ejecutada por un notario o por un cura. Y tiene que haber una ceremonia que marque la fecha de matrimonio. De igual forma es allá. Es de igual forma. En Colombia es igual. Sí. De la misma manera. En este momento nosotros no hemos quebrantado ninguna ley acerca del testamento del difunto. Él le escribió algo, pero simplemente no se ha incumplido eso. De todas maneras, el documento está y es de ley y es un documento que está firmado. ¿Y dónde está el documento que diga que yo soy esposa de él? ¿De quién? De él. Que seamos casados. Para que usted no quiera quitar la casa. El documento se tiene que cumplir porque ella lo firmó. El documento se tiene que cumplir, estoy de acuerdo con usted, porque un testamento debe ser respetado. Pero sin embargo, señor, aquí no hay evidencia, ni clara ni contundente, de que esta pareja está casada, que fue la condición que su hijo impuso en ese testamento. ¿Correcto? Sí, pero a ella nadie la obligó con pistola ni con cuchillo para que ella firmara el documento. La entiendo, estoy de acuerdo con usted. Lo que nos falta, señor, lo que nos falta es que ellos no están casados. Usted no me tiene que demostrar a mí de ser ante la ley, de firmar el documento. Pero usted sí lo obligó a él, usted sí lo obligó, usted sí le dijo que si no era... Usted tiene evidencia. Usted quiere la casa, dígame lo que quiere la casa. Usted es lo que quiere la casa, porque la estoy pagando. Silencio, hagan orden. Usted dice que ellos llevan viviendo juntos tres años, pero eso es imposible porque usted ni tiene evidencia ni tiene un testigo. Bueno, perdón, no viviendo tres años, en vida de mi hijo, ella ya tenía sus amores con él. Usted la acusa de un adulterio durante el matrimonio. Yo a él lo conocí. Primero que todo respeta a mi mujer. Usted, ¿cuál mujer? Está aceptando que es la mujer. Sí, es que yo lo hemos negado. Mire lo que dice. Perdón, discúlpame. Déjeme hablar. Un momento. Ella, yo a él le renté un cuarto cuando murió mi esposo, porque yo no podía pagar todo. Entiendo. En ese momento fue que nos conocimos. Me pareció una persona responsable. Simplemente nos enamoramos y ahora estamos conviviendo. ¿Cuándo comenzaron a convivir como pareja? En el 2000. En el año 2000. Hemos tenido el beneficio durante la pausa de hacer nuestras averiguaciones sobre la ley en Colombia. En Colombia existe el matrimonio por convivir. Se prueba por testigos. Una relación matrimonial de hecho que existe por un periodo de dos años y se puede probar con testigos se considera como un matrimonio. Por lo tanto, mi querido señor, como ellos lo que llevan viviendo, conviviendo como pareja, es un año, no se ha cumplido todavía el tiempo impuesto por la ley colombiana para que se cree, se presuma, que ellos tienen un matrimonio. Por lo tanto, no ha habido violación del testamento. Yo le cuento una cosa. ¿Qué me cuenta? Ellos, él, este vividor, ellos no se van a casar. ¿Eso no me conoce? ¿Usted es un chismo? ¿Usted es un chismo? ¿Usted es un chismo? ¿Usted no me conoce a mí? ¿Ustedes pasas en las esquinas averiguando chismos? Eso de ahí, sí. Ellos están quebrantando la ley automáticamente. ¿Cuál es la ley que están quebrantando ellos? Claro, doctora, porque ellos están burlando de la justicia a la hora de la verdad. ¿De qué ley se está...? Explíqueme de cuál, señor. ¿Están viviendo? ¿Hacer nuestra vida es burla a la justicia? Lo acaba de decir ella. ¿Están viviendo? Sí, hace un año. Señor, pero ella es viuda. ¿Y ellos no se van a casar? No, no nos vamos a casar. No nos vamos a casar, no nos pensamos casar. A ver, señores, hagan orden y no se compliquen, no hablen de más. En las cortes nunca se habla de más. En las cortes se presentan los alegatos necesarios y se contestan las preguntas que hacen o los árbitros o los jueces. Nunca se habla de más, porque el que habla de más se enreda, se enreda, por gusto. Pero es que ellos... Silencio, señor. Sí, lo estamos reconociendo. Dígame una cosa, señorita. ¿Y eso qué tiene? Que no se van a casar. No nos vamos a casar. Y de hecho, entonces, ellas lo que quieren es que hacen con la casa sin casarse. Es porque es mía, es de nosotros, nosotros la estamos pagando. Silencio. Si no te casas, estás cometiendo un tipo de fraude. Ah, exactamente. ¿Me estás entendiendo? ¿Por qué? Aquí hay otra opción. Bueno, porque es obvio que ella lo que quiere es no casarse contigo, aunque pueda estar enamorada de ti, y ustedes tengan una bonita relación para mantener la casa. Pero no es obligación. Pero es un momento. Si conviven un año más y acabó, él tiene toda la razón y le tienen que devolver la casa. ¿No se han dado cuenta? No, no se la pensamos tampoco devolver. Es que no es que la piense devolver. No, porque yo la estoy pagando nosotros. Silencio. No es que usted quiera. No es que usted quiera. Usted no es que piense o no piense. Aquí no es cuestión de pensar. Aquí es la ley la que manda. Si ustedes conviven un año más, él tiene toda la razón. Le tienen que devolver la casa. ¿Pero hay otra solución o no han pensado? Ahora, yo le pido... Señor, escúcheme. Le pido a la señora jueza. Ustedes pueden vender esa casa. Sí. Nosotros la hemos propuesto. La pueden vender ahora y dividirse a la mitad. Nosotros se lo hemos propuesto a él. No, 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 porque eso fue el sacrificio de mi hijo. No, 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 no. Y por favor, y no permita que estas personas no se toquen. ¿Se da cuenta quién es la clase de mujer que tenía mi hijo? Sí. Y mire, por eso, ahí tiene... Señor. ¿Y usted la va a pagar con ese hijo? ¿Y usted la va a pagar con qué? Eso es. Yo a su hijo lo hice muy feliz. Ahora, yo le pido a la señora jueza. Si no, él se hubiera separado de mí. Hace mucho tiempo antes. Que salgan de la casa. No vamos a salir. Que salgan de la casa. No vamos a salir. Yo le pido a la casa. Usted no es la gana. Sí, hago lo que me da. No es la decisión. Eso es la corte lo que lo dice. Voy a hacer la decisión en este caso. Y quiero que comprendan que esta decisión está basada en el hecho de que ustedes han venido acá a sala de parejas. Han firmado un contrato con sala de parejas. Y han pedido de que lo que se decida acá, ustedes lo van a cumplir. Bien. Porque quiero que entiendan que las cortes americanas no tienen poder ni jurisdicción sobre las cortes en Colombia ni las propiedades en Colombia. Depende del fallo, doctora, porque yo también puedo apelar. Si usted decide apelar, tendrá que apelar a las cortes necesarias. Exactamente. Pero este es un contrato esforzable, mi querido amigo. Se lo voy a decir. Sí, yo sé que usted es capaz de llegar a mucho, como la vez que se me dio al baño cuando yo estaba bañándome. ¿Cierto? Usted no respetó eso. No respetó nunca mi intimidad. Me dejó la puerta abierta para que yo entrara. Ay, sí, sí. Me dejó la puerta abierta para que yo entrara. Sabiendo que yo estaba ahí, no cerró. No, yo no sabía. ¿Cómo le entré? Le rompí la puerta. Es un completo cerdo. Le rompí la puerta. Le rompí la puerta. Usted tenía la llave y usted entró cuando yo me estaba bañando. Por eso es que usted me tiene tanta rabia y por eso es que me quiere quitar la casa. Porque nunca accedí, nunca accedí a sus deseos. Le cogí rabia porque la vi. Silencio y hagan orden, voy a decidir. Bien. Porque la casa se compró durante el matrimonio con la señora es un bien matrimonial. Ella tiene derecho a 50% de esa propiedad. Porque se hizo un testamento dándole a usted como heredero de su hijo la propiedad bajo la condición de que si ella se casaba, la propiedad pasaba completa a usted. Pero sin embargo no se ha cumplido el término completo para causar que la relación de ellos sea un matrimonio de hecho o un matrimonio de facto. Esa casa en este momento es divisible para que ustedes no se peleen. Más, les ordeno que antes de que se cumpla el otro año entre ustedes se venda la casa matrimonial, se dividan los bienes a la mitad y se lo repartan entre usted y el padre del señor. He dicho caso cerrado. Señora juez, es lo siguiente. Mi esposo y yo le estamos reclamando o le estamos demandando acá a mi suegra de que por favor vendamos la casa de la cual mi esposa es la dueña del 50%. Ella se niega a ello y por eso recurrimos a usted. Bueno, vamos a ver. ¿Y usted está de acuerdo con lo que él dice? Sí, señora juez. 100% de acuerdo. Sí, señora, estoy de acuerdo. La vida con mi mamá se ha tornado insoportable en la casa. Y yo le estoy exigiendo a ella o que me dé la mitad de la casa o que la venda, porque la mitad de la casa me pertenece a mí, mi papá me la dejó en herencia. Sí. Y la vida se ha vuelto súper insoportable. Ella no está de acuerdo en mi matrimonio porque ella quería que yo me casara con un hombre en una situación económica muy estable. Sí. Y mi esposo es un hombre muy bueno, señora juez, yo lo quiero y yo pienso que lo mejor, lo más sano es que ella me dé 50%, nosotros dos damos el down payment de un apartamento y nos podemos ir a vivir los dos solos y hacer nuestra vida solos. Explíqueme, cuénteme una anécdota, un evento donde ella le ha hecho la vida imposible a ustedes. Yo le serví la comida a mi esposo, ella cocinaba para nosotros. ¿Ustedes ambos trabajan? Sí, señora. Ok. Y en una oportunidad llegué y le dije a mi mamá, bueno, le voy a servir a mi esposo. Y ella cuando vio que yo le había servido en la vajilla que nosotras, cuando estábamos las dos solos viviendo, le servían esa ahí la comida, ahí mismo, no, usted, su esposo no me va a utilizar esa vajilla, me va a utilizar una vajilla vieja que ella sacó. Porque me dejan todo ahí el reguero, me dejan el reguero, entonces que mejor coman en platos de cartón o que coja la viejita y que ella vea a ver entonces cómo hace. Pero eso no es todo el tiempo, señora Miriam. No, no, todo el tiempo, todo el tiempo. Y definitivamente yo no estoy de acuerdo y yo no voy a vender mi casa. Señora juez, ahora. ¿Cómo me voy a salir de mi casa de hace, perdóname Patricia, que te estoy desconociendo. No, mamá. Yo lo que menos pensé fue que tú me fueras a traer a mí a una corte. Mamá, pero ¿por qué tú me llevaste a esta situación? No, ni nada. Bueno, señora, no se me ofenda, no se me ofenda. Vamos a ver cómo podemos resolver. Es muy triste, señora juez, verse uno ante esta sala solamente porque él, el señor Eric, la tiene completamente convencida. ¿Se acuerda cómo comenzó todo? Él es un conchudo, es un tranquilo. ¿Se empezó todo fue por...? A ver, nos podemos hablar todos a la vez. Usted hizo referencia de cómo empezó todo esto. ¿Cómo empezó todo esto? Muy sencillo. Ella se queja de que yo no tengo un trabajo estable, ¿verdad? Sí. Yo sí he ido a hacer mis aplicaciones y di, por supuesto, el teléfono de la casa, ¿verdad? Que es su casa, la mitad, porque la otra mitad es de mi esposa. Sí, eso siempre me dice de que se casa. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Claro, porque es así. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? La casa no es solo suya. Sí, sí, pero siempre lo dice. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, señores, un momento. Es que la casa también es mía. Vamos a ver, señores, ¿qué pasó entonces? Bueno, la señora acá me niega las llamadas, ¿verdad? De los sitios donde yo he ido a aplicar, ella me niega las llamadas, por supuesto. No se las niego. Lo único que yo digo es que el señor no se encuentra en el momento, llámenlo después. Eso lo pudimos comprobar exactamente hace tres meses. La situación que nos tocó. ¿Qué es lo que existe? Hace tres meses compramos un celular. Exactamente. Compramos el celular. ¿Y entonces? Estábamos en la habitación, como ahora, ahí es donde me la paso todo el tiempo, porque la señora no quiere ni siquiera que le pise el piso de su casa. Entonces, nos metemos en el cuarto. Claro, porque desde que llegó el que llegó, pues, al palacio de él, porque él no tenía nunca eso. Él es de una familia. Señor, espérese, los dos a la vez no puede ser. Entonces, ¿qué pasó? Me dicen que me están llamando para un trabajo. Sí. Que yo dije que en la aplicación que yo iba a estar todo el día allí en la casa. Sí. Me dicen, yo le digo, pero si es que estoy en la casa, me dicen, acabo de llamar hace diez minutos y me dijeron que usted no estaba. No coincidió porque yo lo he negado. ¿Cómo no voy a conseguir? Señora, miren, entonces le están fallando la cabeza. Yo le digo que no está, no está. Es muy difícil que él pueda salir adelante con su trabajo estable. Señora juez, lo que yo no doy. Ya no le da el medio. Que le ponga un poco a su marido. Bueno, bueno, bueno. Que le ponga un poco a su marido. 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 No es la niña. Nada, nada se entiende. Discúlpeme, señora juez. No es la niña que yo en el mismo techo. ¿Cómo es posible que mi mamá tiene un sofá? Mi mamá tiene un sofá y que mi esposo no se puede sentar en el sofá porque es de ella. ¿Qué es lo que hace él? Acostarse allá. Señora, ¿por qué no lo permitas? Lleva platos, lleva de todo. Llevaba comida. No me tocó ponerle orden. Señora, dígame una cosa. Dígame una cosa. ¿Usted lo detesta a él? Realmente yo desde el principio no tuve sentimiento de que no me pareció. Y simplemente porque no tanto dinero. A ver, ¿por qué, señora? ¿Por qué lo detesta usted? ¿Por qué lo detesta? Porque es un muchacho que yo desde el principio de novio que lo llevaba le veía que era un cómodo, un vividor, lo que uno puede estimar. Pero él trabaja. Para mi niña yo no quería eso. Trabaja, pero trabaja. Pero mamá, es que le pereza. Señora, pero para mí es que le pereza. Señora, pero para mí es que le pereza. Es el momento, señora. No se preocupa ni siquiera por estar ahí. Pero usted no respeta a su hija. No respeta a su hija porque si su hija lo escogió a él y le ama. Yo he hablado a ella y le he dicho, por favor, ven, tratemos de hablar, trata de... Pero mamá, yo he tratado, pide, señora, porque yo estoy en medio de una guerra. Ya lo veo, tú estás entre la espada y la pared, tú estás entre la espada y la pared. No, no, no. Bueno, vamos a la parte legal aquí. Su esposo, ¿cuándo murió? Hace dos años y medio. Y él dejó testamento. Mi papá, él me cubrió estando en vida y dejó que la casa era de las dos. Pero ella quiere sacarme de mi casa. Señora, pues, ¿por qué me va a sacar de mi casa cuando yo llevo 25 años viviendo en esa casa? Señora, yo lo comprendo. Yo lo comprendo. Yo lo comprendo. Yo lo comprendo. Carlos, don me lo recuerda. Y vino este señor hace un año a acabar con todo. Un día se ofreció como buena... No, déjame hablar, Patricia. Un día se me ofreció como muy buena gente arreglarme el césped. Se me hizo rarísimo. Pero como es tan desmandado, como es un... Yo no sé qué haría de soltero, callejear sería. Porque ¿cómo es posible que el primer tijeretazo me dañó todas las instalaciones de alumbrado de la Navidad? No, no, no. ¿Cómo es posible que me haga...? ¿Por quererle colaborar, señora Miriam? Porque no tiene cuidado de nada. Todo. Así como deja regado el arroz, así como deja regado todo, así como... No. Señores, ¿la casa tiene hipoteca o está ya parada? No, ya está parada. Está libre de toda hipoteca. Está libre de todo. Ya está libre de todo. Quedó libre de todo. Pues, una vez... Mire, mi mamá, el aire acondicionado no nos deja colocar el aire acondicionado porque gasta mucha energía. Claro, si él no me va a colaborar. Nosotros le estamos en el aire acondicionado para poder vivir en la casa en el rato de vivir. ¿Y la fe le cobramos financieramente en la casa? Claro, para nosotros le ayudamos a poquitos, a poquitos. Sí, señora. Ay, que no, que no tuvimos, que no sé qué. Con lo que podemos, mami. Y ahora con el cuentico del celular que por culpa mía tuvieron que sacar celular. Bueno, señora, pero la realidad es que... Lo que pasa es que lo estaban llamando para trabajo y usted... No, 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 señora juez. Yo le digo, no está en el momento. En la casa de mi esposa y de mi suegra está una piscina. La señora se niega rotundamente que yo siquiera meta un dedo dentro de esa piscina. ¿Por qué? Que yo soy la única que puede estar en la piscina. No, señora, usted no puede hacer eso. Mire, señora, usted tiene que respetar a su hija. Si a usted no le cae bien el esposo de su hija... No, señora, escúcheme. Usted tiene que respetar a su hija. Él no me ayuda ni siquiera a eso. Usted sabe, señora juez, cuánto cuesta el arreglo de una piscina. Yo al principio colaboraba con usted en todo lo de las casas, señora Miriam. ¿Y qué fue lo que pasó, señora Miriam? Usted fue la que empezó con la guerrilla, señora Miriam. Señora Miriam, pero recorriendo lo que al principio yo le ayudaba todo el tiempo. Yo todo el tiempo le estaba ayudando, señora Miriam. ¡Silencio! Hasta que me cansé. Muy bien. No, yo desconozco a mi hija. ¿Alguien me puede decir cuál es el valor de esta casa en el mercado? 275 mil. 275 mil. Sí, lo tiene muy claro porque... Claro, claro, señora, miren, por culpa suya. Los presupuestos. Y ahorita voy a llorar. Vamos a esperar que llore. Sí, no, no, hoy no voy a llorar porque para qué, si ya no me quedan lágrimas con todo lo que le he llorado a mi hija. Déjame hacerte una pregunta. ¿Tú sientes derecho sobre ese dinero de esa casa o la mitad de esa casa? ¿Tú sientes derecho? Ninguno tiene él, ninguno. Yo soy el esposo de la dueña del 50% de la casa. Sí, ¿verdad? Entonces, que tú te sientes que tú eres 25% de los 50 que tiene ella, ¿no? No, bueno, realmente ella y yo, o sea, lo que pasa es que no quiero que lo vea usted como que es solo dinero. No, claro que no, yo no lo veo. Ella y yo tenemos una relación muy linda que si seguimos allí se va a destruir por culpa de la señora. Muy bien. Bueno, vamos a hacer una cosa. Ahora, señora, pues, ¿cómo es posible que mi esposo vive en la casa? Es una casa muy grande, una casa cómoda y que no pueden ir los amigos a visitarlo. ¿Tiene él que irse para la calle a encontrarse con los amigos? Porque él a mí no me ha conseguido. Señora, vuelvo y le repito. No se supone que la mamá de mi esposa tiene que ser como una segunda mamá. Usted es intransigente, señora. Se va a quedar solita. Señora, usted se va a quedar solita. Pues ya me quedé solita. Pero se va a quedar peor. Y me va a quedar fuera de eso sin casa sola y sin casa. Se va a quedar peor, señora. No puedo. No puedo. No voy a ser tan intransigente. Nunca ocurrieron estos problemas. Señora, jueves, fíjense lo que pasó hace seis meses o siete meses. Nunca tuvimos esos problemas. Ella, o sea, a mí nunca le quería comer ni un plato de comida a la señora porque ella siempre me tuvo cierta idea. Lo hacía por Patricia, únicamente por Patricia. Un día se me ocurre a mí, de bobo, por no decir la palabra correcta, y le preparo un plato típico de mi país. La señora cuando llegó lo miró con una cara que eso parecía que era comida de puerco. No, déjame explicarle una cosa y te lo quiero explicar a ti que estás en el medio para que entiendas algo. Las herencias no son propiedades matrimoniales. La herencia es una propiedad prematrimonial. Se lo he dicho a ella, claramente. Él no tiene derecho a esa propiedad a menos que tú se la des. Le tiene lavado el cerebro. Espérate, espérate, déjame explicarte, déjame explicarte. Señor, por favor, déjeme explicar la ley para que ustedes entiendan. Bien, si tú tomas el dinero que te pertenece de la herencia que te dejó tu padre y compras una casa y la pones a nombre de ustedes dos, le estás dando a él algo que a él no le pertenece. ¿Me estás entendiendo? Y como las encuestas dicen que el porcentaje de divorcio es tan alto, mi consejo es, ojo, que pienses, que pienses, porque esa es la herencia que te dejó tu padre. No le desconfianza contigo, ¿eh? Me imagino que tu padre te dejara algo a ti también. Un momento, un momento, señora, la parte de usted viene ahora. Si el testamento de su esposo claramente le da en herencia esa casa a ustedes dos y no le dio un uso exclusivo a usted de esa casa hasta que usted muera, ella tiene todo el derecho del mundo a recibir los 135 dólares, que es la mitad del precio de esa casa. ¿Qué es suficiente para que nosotros compremos un apartamento, señora? ¿Pero dónde los voy a sacar? Señora, usted los va a sacar de esta manera, se lo voy a explicar cómo los va a sacar. Usted tiene dos opciones, y como usted es mayor, le voy a dar una de las dos opciones. Usted tiene la opción de vender la casa. Que no la voy a vender. Pues entonces usted sabe lo que usted va a hacer. No la voy a vender. Y inmediatamente, el próximo día laboral, me va a un banco, me aplica, y me saca una hipoteca de 135 mil dólares y se la paga a su hija porque es su herencia. ¿Y quién va a pagar el morgue? ¿Y quién le va a pagar el morgue? ¿Lo siento, señora? Yo no lo voy a hacer. Es su herencia. Aquí apelaremos, haremos algo, no lo voy a hacer. No lo voy a vender. Señora juez, yo vengo a demandar a la señora Fanny porque yo le hago un trabajo en su cocina, y ahora la señora no me quiere pagar. ¿No le quiere pagar? ¿Y por qué no le quiere pagar? Con el trabajo se sale un poquito más de trabajo que estaba previsto y ahora se aumenta la factura. A ver, usted le cotizó a ella un precio. Exactamente. ¿Correcto? Y el trabajo se pasó del precio que usted le había cotizado a ella. Sí. ¿Ese es el problema? Exactamente. La señora me dijo que ella quiere luces, ella quiere una luz flotante, una luz indirecta, quiere otra laca para proteger los muebles, mejor. A ver, ¿quién es la señora que está al lado de usted? ¿Quién es usted? Ajá, ok, buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy la esposa de él. Bien. Yo lo estoy, yo vengo aquí a defender sus derechos porque él no habla muy bien español, por lo que usted puede ver, ¿no? Bueno, yo lo entendí bien, pero vamos. Bueno, el asunto es el siguiente, señora juez. Esta señora, que yo pensaba que era mi amiga desde hace bastante tiempo, fue a mi casa y quedó muy encantada de una cocina que él me hizo empotrada hace tres años. ¿Ese esposo es arquitecto? Sí, él le trabaja con madera y hace cocinas muy bonitas, ok. Entonces, ella quería en su casa una cocina del mismo estilo mío. Ella tenía su cocina, estaba deteriorada y ella simplemente quería que la repararan y que le pusieran la cocina del estilo mío, ok. Entonces, él tenía otros trabajos y yo le pedí, por favor, que como ella era mi mejor amiga, que por favor se ocupara en el caso de ella. Así que aquí estamos en cuestión varias cosas, el dinero y la amistad, que es muy importante. Él le hizo un presupuesto por dos mil dólares y se lo pasó a ella, que ella aceptó, pero cuando estaba terminando la cocina, ella alegó que no era igual a la mía porque no tenía luces y porque la madera no era la misma y porque... Permiso, ¿puedo hablar? Ah, usted claro que sí. Pero déjeme entender primero bien las alegaciones cuáles son. Voy a despedir. Ok, entonces se le advirtió a ella que para que la cocina quedara de la misma manera que la mía, tenía que tener un excedente en el costo. Y entonces ella dijo que está bien, que ella simplemente quería su cocina de la misma madera. Muy importante, porque si ella reconoció... Claro que lo reconoció. Que en los dos mil dólares no se le podía poner una cocina como la de ustedes y ella aceptó, pues ahí estamos. Entonces se le hizo los... Se le hizo el incremento, se le vino el incremento de la factura porque obviamente la madera no es la misma, tenía luces, tenía una serie de acabados y entonces cuando le pasamos la factura, que se la pasa a mi esposo, acabado, terminado el trabajo, bueno, pegó el grito al cielo y no quiere por ninguna forma pagarle el dinero. ¿Ya ella le pagó el precio inicial de la cotización? Ella le pagó los dos mil dólares, mil dólares para que comprara los materiales y le pagó los otros mil dólares, pero ella no quiere reconocer que tiene un resto de tres mil dólares que tiene que pagar. Y cuando yo fui a comprar la madera con él, la madera le costó tres veces más de lo que había costado en el principio. Ella sabe esto y ella ahora se la quiere pasar de viva y no quiere pagarle su dinero a él. Muy bien, antes de que usted hable, vamos a ver, ¿ustedes tienen la cotización ahí? Sí. La cotización original. A ver, seguridad, por favor. Si fuera tan amable de enseñarme la cotización. Ahora mismito, vamos a ver primero la cotización y los recibos, ¿no? La copia del cheque. A ver. Vamos a ver, Francis, dígame usted qué contesta usted a estas alegaciones. Yo estoy por la siguiente. Si un mueble, una cenefa y un gabinete de cocina con tres luces en madera pulido vale cinco mil dólares, pues yo hubiera mandado a hacer la cocina completa. Señora, usted es experta evaluando trabajos de cocina. No soy experta, pero... Usted mandó a buscar un experto que le evaluara esa cocina. Esto es. No, porque si usted es... Le valorara el trabajo del señor. Obviamente tenía otro precio. ¿Ese señor es por Dios? Yo lo que necesito saber es si ella iba entendiendo, ustedes le iban informando a ella. Claro, día a día ella llegaba a su casa y venía... ¿Cuánto iba subiendo el precio? Porque de dos a cinco van tres y es bastante dinero, ¿no? ¿Y tres luces? Señora Fanny me dijo, yo quiero luz, yo quiero cambio de madera. ¿Y usted le explicaba a ella, señor Asmán, si usted cambia la luz y cambia la madera, ¿esto le va a costar a usted? No. Claro que la señora tiene que saber... Eso no es el precio de la madera. Esto es un pedacito del mueble. Para allá hay un pedazo de madera y a comprar la madera, por eso nos tardamos. La madera y el mueble. La señora quiere las cosas y no quiere pagar. No me hablen todos a la vez. Uno a uno. ¿Cómo no busco ese presupuesto antes de que nosotros... A ver una cosa, este fue el presupuesto inicial que ustedes le dieron a ella. Sí. Este fue el inicial. Y después la señora dijo, yo quiero esto, luz flotante. Y con ese precio no alcanzaban ni para comprar dos láminas de madera. De madera en cocina y anécdota en otro mueble. Y quería bombillo, quería laca, quería cabal. Al final la factura dice casi lo mismo. Entonces todos los que ellos están diciendo ahorita no están. ¿Dónde están los recibos de los materiales que ustedes compran? No los tiene nunca. Esto yo puedo ir a presentar, claro. ¿Perdón? No los trajimos, pero los puede presentar. Pero señores, vengan acá. Pero cuando ustedes van a una corte a presentar un caso, ustedes tienen que llevar toda la evidencia, toda la documentación. Porque ¿qué se creen? Que es una invitación a un party. Esto no es una fiesta. Esto es una cita para que ustedes presenten su caso. Y ustedes no traen la evidencia. Ahora, ¿cómo les creo yo? Porque yo no los conozco a ustedes. No conozco a la señora, no los conozco a ustedes. Quizás son la gente más decente del mundo entero. ¿Usted llevaba las horas de trabajo que ellos tenían? No llegó cuenta. Ellos iban un rato en la mañana, de repente no venían mañana, venían al final de la tarde. ¡Qué mentira! ¡Qué mentira! Yo me metí hoy en este trabajo, tenía otro trabajo. No es tanto para pasar cuatro semanas todos los días. Él tenía su trabajo con otra gente que le representaba más dinero. Y porque yo se lo pedí, él le hizo el trabajo a ella para que le salieran con eso. Ya, ya yo entiendo que ustedes ya, el dinero les ha causado a ustedes un problema en la mitad que tenían. El trabajo está caminado. Ella no está reclamando que el trabajo está mal hecho. El trabajo está hecho en una perfección, en una manera de... Sí, de buen trabajo. De buen trabajo. Me entiendo. Señora, explíqueme esto. ¿Usted sabía que iba a ser más de los dos mil dólares? Sí, el trabajo le costó. Más de ahí no podía ser porque es una cosa muy pequeñita. Pero si usted pidió un cambio, ¿usted pensaba que él se lo iba a hacer de grado? Vidrio biselado, imagínese. No, ningún vidrio biselado ahí no va al vidrio porque en gaveta no lleva vidrio. En gaveta no lleva vidrio. En gaveta no lleva vidrio. ¿Usted sabía, cuando usted pidió los cambios, que iba a ser más de dos mil dólares? Yo no pedí los cambios. Él me dijo a mí, le voy a poner esto, le voy a poner lo otro, le voy a poner la comida. Yo fui a su casa y le dije, sí, me gusta, que queda bien. ¿Va a tener un remanente? Me dice, sí, pero no es mucho. Mentira. Yo pensé que ese remanente, déjeme hablar, yo pensé que ese remanente, porque un bombillo, un faro, no es un faro de esto, es una pequeñita metida. ¿Cuánto pensó que iba a ser? ¿No iba a costar mil dólares? ¿Cuánto pensó que iba a ser? ¿300 dólares cuando mucho? Sí, aquí lo que pasa es que las cuentas no estaban claras. Él no trajo las facturas porque con lo que él compró las facturas. Señora juez, cuando yo presento el presupuesto, yo le pregunto, era menos de los mil dólares. Yo le pregunto, ¿usted quiere la iluminación con luz flotante? Él no me puso ninguna luz flotante. Bueno, yo estoy viendo acá, en la cotización inicial, que fue esta, dice, gabinete anexo a la cocina con dos gavetas, cenefa de madera en la cocina y anexo de gabinete. Exacto. Y entonces dice dos mil dólares. Después, en la segunda hoja, ya dice, gabinete en madera de roble. Ya especifica el tipo de madera, naturalmente el roble es más caro. Exacto. Con las gaveteras, con luces indirectas. Usted sí vio esto, ¿no? Claro que no, él lo aceptó. Con luces indirectas, pero él no me puso la otra luz que él se le puso. ¿Cómo es posible que usted haya mirado este papelito? Lo miré. Haya tres mil dólares más. Y no lo acepté. Claro que lo aceptó. No está firmado por mí. Si no lo acepta, ¿cómo nosotros vamos a hacer un traje? Señora, este tampoco está firmado. Sí, pero yo lo acepté. Ninguno está firmado. Ella los aceptó día a día. Bueno, si ninguno está firmado, entonces, cuénteme esto. ¿Tiene los gabinetes de madera de roble? Sí, sin vidrio. Son de roble, ¿no? Sin vidrio. Yo no le pregunté lo de vidrio. Son de roble. Bien. ¿Tiene las luces indirectas? Sí. Sí las tiene. Tiene las luces indirectas. Pero son tres luces, mamá. ¿Tiene el pulimiento de la madera y tratamiento de la misma? Tiene que tenerlo. Tiene que tenerlo. Entonces, usted me admite a mí que usted vio esto con 3 mil dólares y usted no le dijo a él en ningún momento, páramela. Esa factura fue pasada cuando él terminó el trabajo. ¡Mentira! ¡Ay, Dios mío! ¡Mentira! No puede ser, mentira. Sí, por mí. No seas mentirosa. Tú eres una madrona. Tú eres una ladrona. La fecha. La ladrona. Tú eres una ladrona. Tú eres la que me quieres robar. Tú tienes que pagar ese dinero. La factura, oye. Tú eres una ladrona porque tú reconoces que tú has sacado esa factura. El cheque tiene la fecha del día que él me pasó la factura. Yo le pagué los mil dólares restantes ese día, 15 de marzo. Mire, señora. Usted me dio la impresión ahorita a mí de que usted había visto esto. Claro que no había visto. Antes no de que el trabajo se hiciera. No, señora. Me la dio. Perdóneme, pero usted me la dio. ¿Cómo va a cobrar una persona una factura antes que el trabajo se termine? No, señora. Yo no estoy diciendo que la cobró. Usted la dio. Él me la dio. Día a día lo veía. Ella veía su cocina y después le veía y comparaba con la mía. No, no, no. Pero esta no tiene eso. Pero esta no tiene eso. Es mentira. Todas las días su cocina. Eso es mentira. Ya cállense. Porque sabe qué pasa? Qué lástima me dan. Tenían una amistad, la han arruinado por una cocina. Por una cocina. Y por tres mil dólares. Han arruinado una amistad. ¿Qué vale más, la amistad o el dinero? La amistad vale mucho, pero ella se puso así. Ella me está cobrando de marzo. El trabajo está hecho. El material está allá. Y yo no voy a pagarle eso. La señora va a quitarle las cosas y no quiere pagar. Bueno, silencio. No lo voy a pagar porque ella me está cobrando. Bueno, voy a decidir el caso de ustedes. Gústele o no les guste, basado en el testimonio que he escuchado hoy, en la credibilidad de cada uno de ustedes, en la documentación que me han presentado, les voy a decir algo. Por lo regular, señora, es muy común que en la industria de construcción las cotizaciones casi siempre quedan por abajo. Casi siempre los trabajos de construcción se aumenta el precio porque salió esto, porque quise cambiar aquello, quise un material mejor, quise aquello. Ustedes, por el otro lado, no me trajeron los recibos que me tenían que traer. No les convenía. Silencio, señora. Es muy importante que cuando ustedes van a un juzgado, a un arbitraje, a un lugar donde se van a solucionar los propios, lleven los documentos que tienen que llevar. Es absurdo que no hayan traído los documentos. Por lo tanto, como yo entiendo que la construcción sube de precio, la ordeno a usted a pagar 2 mil dólares de los 3 mil que debe. Mil castigo a ustedes por no haberme traído los recibos que me tenían que haber traído. ¿Está claro? He dicho, caso cerrado. Dígame, ¿cuáles son sus alegaciones y qué está exigiendo? Bueno, yo vengo a exigirle a ella que me devuelva todas mis pertenencias porque lo que se regala no se quita. ¿Esa es la teoría de usted? Sí, señora. ¿De qué regalo? Un momento, señora. Cuando usted dice todas mis pertenencias, ¿a qué se refiere? A toda mi ropa, mi ropa interior, todo, 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 todo lo que ella a mí me regaló. No me lo quiere devolver, sencillamente. Bueno, ustedes estaban, ustedes son matrimonios, estaban casados. Bueno, nosotros estábamos juntos, pero no, casados no. Bien. ¿Y por cuánto tiempo estuvieron juntos? Alrededor de tres años aproximadamente. ¿Y vivían juntos? Sí, señora. ¿Y durante ese periodo de tiempo, ella le compró a usted ciertos artículos de ropa? Sí, ella me regaló a mí muchas cosas, ropa y prendas que se salvaron, por cierto, porque la tenía puesta, porque si no, no la tuviera. Yo no te regalé nada a ti. ¿Pero cómo va a ser que tú no me regalaste nada? En ningún momento te he regalado nada. A ver, señora, diga usted que... Eso ha sido, las cosas yo se las compraba, porque él, íbamos al mall y miraba las camisas y yo me daba cuenta que él miraba y miraba y miraba y digo, bueno, al otro día yo iba, calladita mi boca y se la compraba. ¿De sorpresita? Claro, de sorpresa. ¿Cómo usted la construye? Una mujer enamorada, quiere ver a su marido bonito, para mi marido, sus combinaciones. Precisamente lo que se regala no se quita. Si ella me compra... Íbamos al mall, yo veía así un comentario con ella. Ay, qué linda camisa, qué lindo pantalón, qué lindo zapato. Al otro día, ella salía del trabajo, iba, me lo compraba y me lo traía. ¿Cómo se llama eso? ¿Eso no es regalo? Puede ser un regalo, sin duda lo que sí. No, eso no es regalo. Ah, no. ¿Cómo se llama eso? Eso es porque como yo te quería, a mí me gustaba verte bonito. Bueno, sí. Porque yo soy una mujer muy ordenada y me gusta ver las cosas bonitas, tanto en mi casa como al hombre que está al pie de mí. Ese otro detalle. ¿Qué otro detalle? Que es quisquillosa, con la limpieza, con la ordenanza. Ahí no se puede botar un poquito de café sobre una mesa ni nada, porque es una cosa insoportable. Ah, bueno, yo soy así. Y ahí empezó a todo a morirse. Yo soy así. Ahí empezó todo a morirse con esas cosas de ella, porque es insoportable. Es un espíritu de contradicción. Bueno, pero ese es otro tema. Si soy así con mi casa, con las cosas que yo le compraba, con amor. Sí. Ah, no, él llegaba a la casa, se quitaba la camisa para el sofá, se quitaba los zapatos, uno aquí, otro en la cocina. Bueno. Y cuando le convenía, imagínese, se ponía hasta a limpiar el carro con la ropa que yo le regalaba. ¿Y usted le hacía regalos a ella también? Claro que sí. Mire, doctora, yo no tengo un trabajo fijo. Sí. Yo trabajo esporádicamente, mi profesión es pintor. Y todos los días, desgraciadamente, no aparece ni una casa, ni humor, ni nada que pintar. Claro. Pero cuando trabajaba, yo a ella le ayudaba en la casa. Incluso, mire, esa cadena que ella tiene puesta, se la regalé yo. Ahora me voy a aparecer ahí hoy y devuélveme lo que te regalé. Eso no es justo. Claro. Es una injusticia por parte de ella. Señora. Que me devuelva mi pertenencia. Por eso yo lo compré con mi pertenencia. ¿Y tú me devuelvo mi pertenencia? Con mi dinero compré todo eso. Bueno, sería con tu dinero. Ay, pero qué ridículo eres, Chico. Con lo que sea, pero es mío. Qué ridículo eres. Ah. Eres muy ridículo. No es mío, es mío, es mío. Eso lo compré yo con mi dinero. Con mi dinero. El día entero limpiando apartamentos, limpiando baños, cuidando a personas mayores para yo comprarte las cosas. Pero yo además te he regalado nada así. Yo trabajaba que estaba de sola a sola en una pared pintando y te regalaba lo tuyo y te daba el dinero para la casa. Ah, bueno, tú también estabas enamorado. Ah, bueno. Pero lo que está dentro de mi casa es mío. Bueno, un momento, un momento. Sin duda alguna aquí tenemos una situación un poco difícil por el hecho de que ustedes no estaban casados. Si hubieran estado casados, todo lo que se compra durante el matrimonio le pertenece al matrimonio, no a las partes individuales. Pero al no estar ustedes casados, definitivamente aquí aplica otro tipo de ley. ¿Me está entendiendo? Sí. Ahora, yo entiendo, yo entiendo también que lo que se da no se quita. Si fue un regalo, bonitamente... Mire, hay un buen horror que dice, jorobita, 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 lo que se da no se quita. Jorobita, jorobita. Que me lo pague. Eso fue con mi dinero. A ver, y usted... Yo no estoy de acuerdo con las jorobitas. Ok, entonces la impresión de usted, señora, es que si usted le compró eso a él, era para el uso, no para regalárselo. No, para que me luciera a mí. Exacto. Para yo tenerlo bonito como yo soy, que yo me he visto bonito. Sí, pero escúcheme esto. Era para que él lo usara, no para que él se quedara con esa ropa. Eso es lo que usted me dice a mí. Sí, para que él lo usara, cómo no. Y sin embargo, pero usted le compraba el tamaño de ropa para él. Claro, a su medida. Bueno, y qué va a hacer usted ahora con esa ropa que... Bueno, que me pague. Si me la paga, él tiene la ropa. Pero si no me la paga, si me la paga no hay jorobita, porque aquí regalo no hay ninguno. Me tiene que pagar hasta el último centavo. Sigue trabajando. Sigue trabajando. Búscalo. Esta muda de ropa que usted ve aquí la pedí prestada para poder venir. Bueno, nadie te mandó. No tiene nada. Nadie te mandó. Me tiene haciendo palo, porque ahí está la subida. Vamos a un casoncillo por la noche y me lo pongo por la mañana. No, nadie te mandó a irte. Ya entiendo, ya entiendo. Estabas muy bien ahí conmigo. No estás con nadie. No, 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 no. Me daba vuelta, me daba vuelta. ¿Dónde está la ropa que usted habla? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? La tengo yo y aquí están los viles, miren. Ahí tiene usted los recibos. Aquí tengo yo los recibos. ¿Cuánto dinero estamos hablando? Cerca de $3,000 dólares me he gastado yo con este señor. ¿3,000 dólares? Porque eran ropas de marca, porque lo que él miraba. Pero es que yo nunca te he pedido. Mira, doctora. Él miraba la marca primero. Yo nunca le he pedido a ella. Tráeme los recibos a ver los recibos. Yo nunca le he pedido a ella que me regalara nada. Jamás. No hacía el comentario. Inocentemente. Un momento. Un momento. Vamos a ver estos recibos. Un momento. $3,000 dólares. Mucho dinero. Bueno. Pero no solamente ropa. Eran prendas y todo. Pero es que yo también le hice regalo a ella. Bueno. Yo también le hice regalo. Ahora que venga yo a aparecerme, a quitarte lo que yo te regalé. Bueno, dígame una cosa. ¿Y dónde está la ropa? ¿Usted trajo alguna ropa para yo ver de qué es lo que ustedes están hablando? Cómo no. Cómo no. A ver, enséñeme la de la ropa un momento, por favor. ¿Tú trajiste la ropa? Sí, la traje. En lo que me traen la ropa. Pero no te embulle. Mírala nada más. En lo que traen la ropa. ¿Qué va a hacer usted con esta ropa? Pero claro. La compró de tamaño de él. Está como el indio que da y quita después. Bueno. Él se lo buscó. ¿Por qué se lo buscó? ¿Porque se fue? Él se lo buscó. Porque se fue, sí, se fue. Bueno, eso es parte de la ropa, ¿correcto? Usted es toda la ropa. Sí. Es parte de ella. Sí, eso es parte de ella. Señor, ¿y usted no tenía ropa de antes? Bueno. No, él llegó a mi casa, si usted ve cómo él llegó a mi casa. ¿Cómo qué? Porque es mi casa. ¿Cómo qué? Como el jorobito ese que él dice, jorobito. Jorobahito, por eso está jorobado así. Y se va a quedar jorobado. Pero él llegó a su casa sin nada de ropa. Sin nada, con una muda de ropa. ¿Y eso por qué, mi amigo? Bueno, porque imagínese, doctora, yo tenía, estaba solo. Prácticamente yo no le daba valor a la vida. Y si no me paga hasta el último dinero. Si no me paga hasta el último kilo, se la voy a quemar. ¿Cómo que tú vas a quemar? ¿Qué? ¿Qué te quemo a ti? Que me quemo a mí. Bueno, pues dónala, doctora. Oye, oye, estate quieta, coño. Estate quieta. No vas a cambiar la ropa. Coño. Dónen la ropa. Toda la ropa para donarla. Oye, pero tú te has vuelto loca. No, loca, loca. Lo que estoy porque te conocí. Lo que estoy porque te conocí. Dóvela. Bueno, ya. Dame esa. Estate quieta, coño. Oye, estate quieta, muchacha. ¿Pero qué le pasa a esta mujer? Dame la ropa. No se torceje. Descarado, sinvergüenza. Dame la ropa. No te voy a ganar. Dame la ropa. Eso es mío. Dame la ropa. Te digo que me da la ropa. Te meto, coño. No te voy a ganar. Te meto. Estate quieta. Dame la ropa. Dame la ropa. Orden, orden, por favor. Orden, vengan acá. Dame la ropa. Por favor, señor. De aquí no vas a salir. Dame la ropa. Estate quieta. Dame la ropa, señor. Suelte la ropa. Suelte. ¿A quién se lo doy? Porque yo no se lo voy a dar. Dame la ropa. Dame la ropa. Dame la ropa. Todo este, señor. Que se vaya como vino. Señora, tranquila. Señora, tranquila. Date. ¿De quién es esta ropa en este momento? Señora, aquí hay un recibo de Winn-Dixie. ¿Para qué la suele? ¿Para qué quiere la ropa? Aquí en Winn-Dixie usted no va a ganar, ¿no? No, me he sacado toda la comida. No, no. ¿Para qué quiere la ropa? Seguro que para lucírsela. ¿Qué quiere hacer usted con la ropa, señora? ¿Qué quiere hacerla? Que me la pague. ¿Y si él no se la paga? ¿Y si él no se la paga? ¿Se la quemo? ¿Qué más? ¿Se la voy a quemar? ¿Te quemo a ti junto con la ropa? Señora, ¿y por qué no la dona? Yo se la digo a que la donara. ¿Se puede donar la ropa? Dona el doctor. Óigame, doctora, eso es lo único que yo tengo. Silencio, mi amigo. Pero de aquí él no se lleva la ropa. ¿Se puede hacer con ella? Cuando no hay matrimonio, no hay obligación. ¿Y con qué yo me quedo? Bueno, yo no sé. Compre esa ropa. Yo no sé lo que va a hacer usted. Escúcheme aquí un momento. Señora, aquí no puede haber 3,000 dólares de ropa. Porque aquí hay recibos de Windix y ese tipo de cosas. Dígame usted más o menos, un estimado, ¿de cuánto dinero estamos hablando aquí en ropa? Bueno, pero ahí están las prendas también. Pero también le está reclamando las prendas, señora. No le da ropa nada más. Y se la llevó porque no lo vi. No lo vi cuando se fue. Tendría que arrancármelo. Señora. No lo vi cuando se fue. Señora, un momento. ¿Cuánto pudiéramos decir que hay en ropa? Pudiéramos decir que hay. Acuérdese lo que le voy a decir. El precio de la ropa no es el precio de compra. Es el precio que usted revendiera esa ropa. Para usted revender esa ropa, ¿cuánto usted cree que usted ganara por revenderla? Prefiero venderla y que me den lo que sea. Pero si él no me paga lo que costó esa ropa, no se la llevo. Dígame un número, señora. Ya la ropa no es nueva. Ya no se puede pagar el precio de compra. No se le puede hacer. ¿3.000 dólares? No puede ser 3.000 dólares. Eso es mucho dinero. Aquí no hay recibos que sumen 3.000 dólares. Claro que no. No lo hay, señora. Dígame un número razonable. ¿1.000 dólares? ¿1.000 dólares? ¿Cuánta ropa tú crees que tú tengas? ¿Cuánta ropa tú crees que ella te regaló a ti? Bueno, me regaló una cuarta camisa y pantalones, zapatos. Sí, pero esa no es toda. ¿Tú no crees que es 1.000 dólares? No, yo creo que no. ¿Cuánto crees que es tú? Cuando le echaba el ojo a una camisa era de 50 pesos la camisa. Ella dice 1.000 y usted dice 500. Ah, más o menos. Bueno, vamos a hacer la decisión en este caso. Si usted quiere la ropa, usted le paga a ella 750 dólares. ¿Pero de dónde? De donde usted trabaje. Mire a ver usted. Si usted hubiera estado casado con ella, era otro cuento. Pero al no estar casado, no hay una ley que lo proteja. O sea, eso ella tiene, lo compró con su dinero, ella tiene el derecho de dárselo o no dárselo. ¡Silencio! La ley es así, yo no me la invento. Es así. ¿Pero que es inconcebible? Bueno, pues si es inconcebible, le diga solo a los legisladores. Yo no la hago, yo nada más la aplico. ¿Usted me está entendiendo? Es lo más grande. Si usted quiere la ropa, le paga 750 dólares a la señora. Si no le paga los 750 dólares a la señora, usted hace con la ropa lo que le dé la gana. Lo que yo quiero. Porque usted la paga y es suya. Gracias, señor jueza. Gracias, señora jueza. Gracias. Pero cómo va a ser esa. No puede. No, 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 no. Yo voy a pegar la decisión esta. Bueno. ¿Qué pasa? Yo me voy a coger. Bueno, vamos a ver. Me voy a coger. No. 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 No.